Dos policías lesionados deja emboscada a la Guardia Estatal en Miguel Alemán. Fue en el poblado Los Guerra, donde sujetos con armas de grueso calibre abrieron fuego en contra de los oficiales. Con ello, suman 105 ataques. Tamaulipas se mantiene firme en el combate a la delincuencia. Dio a conocer el gobernador Américo Villarreal en referencia a los recientes hechos de violencia. Dijo que para ello se está mejorando el parque vehicular de seguridad pública. Hemos tenido una situación de una posición firme en cuanto a la situación de la delincuencia organizada. Y ahorita ya tenemos alrededor de 150 nuevas patrullas que ustedes constataron su puesta en operación. Y próximamente vamos a entregar otro paquete de igual número para incrementar la seguridad y presencia de los ciudadanos. Otro fallecimiento por meningitis. Cristal Villegas, de 31 años de edad, llevaba cuatro meses hospitalizada en Texas. Esto luego de contraer la enfermedad derivado de practicarse una cirugía estética en Clínica Irregular de Matamoros. Reportan hallazgo de más restos humanos en Reynosa. Tras iniciar nuevo operativo, el colectivo Amor por Desaparecidos encontró samentas calcinadas ahora en la colonia Hacienda Las Fuentes 4. Se registra fuga de 40.000 litros de gasolina en la colonia Río Tamiagua en Altamira. Ante el riesgo, al menos 60 personas tuvieron que ser evacuadas mientras Pemex realiza los trabajos de reparación. Las personas que habitan aquí las desalojamos, las movimos a un lugar más seguro. Aquí está una escuela muy cerca, también suspendimos las clases, los tenemos resguardados a los niños también. Por ahí se manejó una información que habían abandonado los trabajos, es falso, nunca han abandonado los trabajos. Les saludo Jonathan Lee, las noticias son 24-7.